Rutz, un rincón gastronómico en Otay, te invita a disfrutar su menú navideño. Para empezar, un jugoso ribeye corte americano con camarones al ajillo. El bacalao a la viscaína al estilo Rutz, una delicia al paladar. Nadie se resiste a disfrutar un filete bañado en una crema de chocolate. Por supuesto, nuestra tradicional paella a la valenciana, de lo más solicitado. Rutz, un rincón gastronómico en Otay, te invita a disfrutar su menú navideño.